Música Me quiso reír a todo el imperio Nadie lo va a decir si son tan amables Yo creí entender que cosas se extrañan Pero el ángel cañó y ahora él me paga Por ver las uñas del león Así calieron las impresiones Voy a tocar Que tú no podrás jamás Que tú no podrás tocar Dígame usted Usted, señor Luz que levantar, noches de fiesta Si el niño quiere ser un varón Que pague su apuesta Caen luces que caen Entre las sombras de tus palabras Son como espinas En tu figura Por ver las uñas del león Usted, señor Luz que levantar, noches de fiesta Y tú no podrás tocar Dígame usted Usted, señor Dígame usted Usted, señor Dígame usted Usted, señor Dígame usted Usted te levantar Caen, luces que caen Entre las sombras de tus palabras Son corridos Con ver las uñas del dolor Así caen Buenas ilusiones Voy a mi nombre Voy a otro lugar Que tú no me las amas Que tú no podrás peinar Dijame usted Usted, señor Dijame usted Usted, señor Dijame usted Dijame usted Dijame usted Usted, señor Uuuuuh 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 Uuu uh 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 Uuu uh 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 Uuu uh 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 Esténعó Gracias.